Ya vamos en la semana número 8 de la NFL y esta semana los vaqueros de Dallas enfrentan a los vikingos de Minnesota. Este partido será en Minnesota y será en domingo por la noche. Así que son dos equipos que vienen de una semana de descanso, así que vienen muy descansados y que van a jugar un gran partido. Ambos equipos se enfrentaron en la temporada de 2019 en un partido que fue muy cerrado pero que los vikingos ganaron al final. Mientras que la temporada pasada también se enfrentaron de nueva cuenta pero ahora en Minnesota. Y también fue un partido que se definió en el último cuarto y ganaron los vaqueros. Pero para el día domingo va a ser un partido totalmente distinto ya que los dos equipos vienen como contendientes para llegar a los pre-offs. El partido va a ser en Halloween así que va a ser un partido mucho más atractivo. Además porque va a ser domingo por la noche. Los vaqueros vienen de ganarle a los Patriotas mientras que los vikingos vienen de ganarle a los Panteras de Carolina. Ambos equipos ganaron en tiempo extra así que vienen de jugar partidos largos pero con la ventaja de descansar la semana pasada. Así que va a ser un partido de muchos puntos. Doug Prescott aún no se sabe si va a jugar debido a esa lesión en la pantorrilla derecha. Pero lo más seguro es que sí juegue pero si no juega sí va a afectar mucho el partido. Pero el ataque terrestre debe ser lo importante para este partido para los vaqueros de Dallas con Ezequiel Elliott y Tony Pollard. Esta temporada Tony Pollard es el segundo mejor jugador de toda la NFL en yardas por acarreo con más de 6 yardas. Así que es una arma muy muy importante para esta ofensiva. Y hablando de los receptores de armas. CeeDee Lamb que el año pasado hizo una gran atrapada contra los vikingos. Va a jugar este partido después de tener el mejor partido de su carrera la semana pasada contra los Patriotas. Que tuvo más de 140 yardas y 2 anotaciones de touchdown. Incluyendo una para ganar el partido. Y a Mary Cooper que esta temporada no ha estado al 100% debido a las lesiones. Dijo que gracias a la semana de descanso se siente mucho mejor. Y que ya está muy cerca de llegar al 100%. Hablando de su salud. Y vamos con la defensiva de los vaqueros. Que ha sorprendido a muchos esta temporada. Debido a que la temporada anterior fue de las peores en toda la NFL. Y esta temporada con Trevon Dix como el mejor jugador del equipo. Con 7 intercepciones. Tiene una intercepción al menos una intercepción cada partido. Así que para mí ya es el favorito para ganar el defensivo del año. Y también el novato defensivo del año favorito para mí es Micah Parsons. Que el novato linebacker de los vaqueros. Que fue la primera selección del equipo. Ha tenido un gran impacto en esta defensa. Puede jugar en la posición de ala defensiva y de linebacker. Así que es un jugador muy importante. Y también Randy Gregory. Que es uno de los mejores cazacabezas que existen ahorita en la conferencia nacional. Y la semana pasada tuvo dos capturas de coreback. Y eso sin incluir que el equipo está sin de Marcus Lawrence. Que es su mejor jugador defensivo. Y ahora vamos a hablar de los vikingos de Minnesota. Que cuentan con una de las mejores ofensivas en toda la NFL. Tienen a Dalvin Cook. Que es un corredor pro ball. Uno de los mejores en toda la NFL. Que te puede ganar muchas llalas por acarreo. Y también tienen a uno de los mejores receptores jóvenes de la liga. Justin Jefferson. Que el año pasado estuvo muy cerca de ganar el novato ofensivo del año. Y además de Jefferson. También tienen a Adam Tilling. Que es un gran receptor. Un jugador que tiene manos muy seguras. Así que es una opción muy confiable para Kirk Cousins. Que esta temporada Kirk Cousins ha estado jugando muy seguramente la mejor temporada de su carrera. Ya que solamente ha lanzado dos intercepciones. Y lleva 13 pases de anotación. Así que los vikingos están viviendo un gran momento. Después de iniciar la temporada con récord de 1-3. Pero están jugando muy bien ahorita. Y pueden ganar el día domingo. Y hablan de la defensiva de los vikingos. El linebacker Anthony Barr es la pieza clave para esta defensiva. Mientras que en la secundaria tienen a Harrison Smith. Que es un jugador que lleva muchos años en el equipo. Pero es un gran jugador. Con mucha fuerza. Y el cazacabezas del equipo es Everson Griffin. Everson Griffin que la temporada pasada estuvo con los vaqueros. Pero regresó este año con los vikingos de Minnesota. Y ya está jugando muy bien. Y vamos a hablar de la línea de apuestas para este duelo. Los vaqueros abrieron como favoritos por menos 2.5 puntos. Pero actualmente se encuentra en 1.5. Los vaqueros van a ganar este partido si Dak Prescott juega. Si no juega van a perderlo. Pero no solamente porque no juegue Dak. Sino porque Minnesota es un gran equipo. Una gran ofensiva. Y además juegan de local. Pero si juega Dak Prescott va a ganar Dallas por más de 3 puntos. Y en el over y under. Actualmente se encuentra que el over va a ser de 55. Yo digo que va a ser un partido de muchos puntos. Dos muy buenas ofensivas. Y con defensivas que no son tan buenas. Así que va a ser un partido de más de 60 puntos. 30 puntos de cada lado. Pero al final los vaqueros se lo van a llevar el duelo. Y van a tener récord de 6 ganados. Y una derrota. Así que amigos dejen en los comentarios. Cuál es su predicción para este partido de día de Halloween. Y quién va a ganar. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse para no perderse nada de la NFL y de los vaqueros de Dallas.